Hola gente, ¿qué tal? Quiero compartirles este pequeño vídeo. Es sobre cuando uno empieza la sublimación, sobre todo tiene algunos problemas, de hecho yo los he venido teniendo. Uno de ellos es cuando haces una taza de más que te queda fallada por alguna razón, no sabes qué hacer. En mi caso, por ejemplo, me quedó esta taza, de hecho hice dos de este modelo, uno se lo enregué y fue porque el color no había sido muy parejo la parte de acá, no sabía cómo hacerlo, de hecho el enregué estuvo prácticamente igual, pero se la tuve que enregar así. Bueno, ahora ya pues ya esos temas pues ya los he mejorado, muchos puntos también he mejorado y bueno, de repente muchos se han preguntado pues qué hacer con esas tazas, algo que yo voy a hacer. He visto mucho que le ponen pues una imagen más oscura encima, pero lo voy a hacer por primera vez y quería compartirles para que ustedes sepan, de repente tienen esa duda y quieren ver qué pasa, o sea, si el color fuera encima de este diseño ya, pues cómo queda, también es algo que no sé si funciona del todo, porque veo que otros ya lo agarran hasta como macetero, o porta las cosas, porta lapiceros, porta todas las cositas, yo lo estaba usando así, ponían mi tijera, ponían unas cositas, todo lo que uso por lo general. Y bueno, eso quiero, este es el diseño, es algo sencillo, oscuro, yo creo que puede tapar, no sé si el color se llega a mezclar bien con esto, pero vamos, vamos a ver qué tal queda, porque los tenía así, ¿no? Una pareja, los tenía de hecho en este lado de acá, con mis cositas, tijeritas, la cinta y más cositas, los voy ahí siempre besándose, yo creo que es momento de cambiarlo ya, así que vamos a ver, luego voy a imprimir esto, luego imprimo la taza y les muestro cómo queda, ya, a ver, vamos a hacerlo. A ver muchachos, vamos a ver cómo es que ha quedado, vamos a ver si es que ha valido la pena y si es que es recomendable hacer esto. Vamos a ver, vamos a ver, ahí está mi familia haciendo huella, así que no se sorprende. Sí, 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 creo que sí, creo que sí, a ver, vamos a ver, está caliente todavía. Para lo que está, ¿se acuerdan? Está, en la imagen totalmente casi, no se nota nada, a ver, a ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Voy un momento a apagar esto porque me hace demasiado ruido. A ver, sí, me parece que hay unas tonalidades de rojo por aquí, pero no, no, nada percibible, nada que se pueda notar, al menos fácilmente, y prácticamente es como una taza nueva, o sea, como recién este, como que si no hubiera habido nada, 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 pues no, no sé si esta manchita de acá tenga algo que ver con el diseño, no recuerdo, o si es que es algo de la impresión, la máquina, no recuerdo, pero para lo que estaba, oye, ¿verdad que sí? Entonces sí, sí es recomendable, una plantilla más oscura que el, que el, que el, de la que es la, del diseño interior, ¿no? De la taza que viene, digamos, que uno ya no la quiere, se puede hacer, entonces sí. Bueno amigos, este ha sido el video que quería compartirles, entonces pues, no sé, si quieren comenten algo, ya, este es un video muy improvisado de hecho, ¿verdad? Este, así que, por eso el desorden un poco también, y la poca preparación, pero quería compartirles esta experiencia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!